En lo personal yo me he pronunciado varias veces, creo además que la situación de los estudiantes venezolanos en el exterior y la situación de los estudiantes venezolanos aquí en Venezuela, que tienen que aguantar un palo de agua en las inmediaciones de CENCOEX para ir a certificar cuál fue el uso que le dieron las divisas, constituye una inmoralidad inmensa del gobierno, sobre todo cuando nadie salió a decir todavía dónde están los que se robaron los 25 mil millones de Cadivi.